Así mismo como dijo nuestro querido chef Alex, las doctoras en plural, porque en este momento le vamos a dar un continuidad al tema que tratamos la semana pasada acerca del trastorno alimenticio y como influyen los psiquiatras y también pues como influyen obviamente los nutriólogos, en este caso nos acompaña la doctora Ariela Grullón y también nos acompaña la doctora Poe, Poe así verdad? quien es psiquiatra, infantoterapeuta y nuestra querida doctora Ariela es nutrióloga o besóloga, buen día, como se encuentran ustedes? Bien, muy bien, gracias a Dios, bueno, como se le nota verdad? Sí, claro, doctoras, puedo decirlo así verdad? Doctoras, en la semana pasada ambas estuvimos hablando del trastorno alimenticio, cada una en su área, quiero que lo primero que me digan es cómo pues se combinan estas dos especialidades a la hora de una persona enfrentar algún trastorno alimenticio? Bueno, cuando ya nosotros nos damos cuenta de la patología del paciente o de la enfermedad que tiene, trabajamos en conjunto con ellos que son los expertos de manejar el área, porque recuérdense que eso viene por una deficiencia de la misma autoestima, entonces ya ese paciente que nos dimos cuenta que tiene su problemita, sea de anorexia, bulimia, cualquiera de sus trastornos, junto con ellos vamos manejando, yo el plan nutricional y ella el padecer. Laura incluso tiene una especialidad en esa área que todavía aquí en el país creo que no hay nadie más y qué mejor que nosotros seguir con manos de ella, porque hay momentos que hay que medicar y orientar a la familia, no solamente al paciente. Sí, es muy importante también aclarar que los trastornos de la conducta alimentaria no tienen que ver en sí con la comida, es una mala relación con la comida, pero es un reflejo de lo que está pasando en el paciente a nivel emocional. Usualmente cuando tenemos un paciente con trastornos de la conducta alimentaria, tenemos una persona que además de este trastorno puede padecer otras enfermedades psiquiátricas, trastornos de la personalidad y que usualmente tiene una historia familiar en la cual hay historia de abuso, maltrato físico y de abandono emocional. O sea que viene arrastrando problemas los cuales lo conllevan a tener un trastorno alimenticio y me pregunto yo, si alguna persona identifica que está pasando por esta situación, ¿cuál de los dos expertos o expertas en este caso debe visitar primero? Ellos son los expertos en esa área, como ella bien lo aclara. Nosotros nos podemos dar en consulta cuenta de que hay algunos pacientes con ese malestar y los referimos, pero es porque lo hemos descubierto, porque ni siquiera en la casa se han dado cuenta. Pero ellos son los que son los identificados con el caso y los que pueden incluso diagnosticarlo en el momento. ¿Por qué? Porque como ella bien le dijo, es un problema de conducta. O sea, yo tengo un problema depresivo por cualquier tipo de circunstancia que me esté pasando emocional y ahí empiezo o como mucho o dejo de comer. Y si como mucho o dejo de comer, también se van reflejando otras actitudes. Claro, y también en el cuerpo inmediatamente lo refleja. Exacto. Recuérdate que hablábamos de eso mismo, de la anorexia, ahora que tú hablas del cuerpo, que es el paciente que se siente totalmente gordo, se ve en el espejo y está gordo. Y entonces es lo que está bastante delgado con una emasición. Nosotros venimos ahí en esa parte porque vamos a ayudar a que ese paciente recupere el peso, pero son ellos los que lo manejan en sí. Ahí estamos viendo imágenes precisamente de esas personas que se sienten o se miran al espejo totalmente gordos y no lo son. La intervención consiste en un equipo interdisciplinario. Como bien decía Ariela, usualmente somos los psiquiatras especialistas en trastornos de la conducta alimentaria quienes nos encargamos de coordinar este equipo de trabajo. Desde mi trabajo, yo me encargo de la parte de medicación, de la parte de la psiquis. Usualmente refiero a la terapia a algún psicólogo o psicóloga que esté especialista de trastornos de la conducta alimentaria. Y el rol del nutriólogo es enseñar al paciente a comer y a recuperar su peso adecuado. O sea que si nos damos cuenta, es un equipo que tiene que trabajar con esas personas realmente. No es solo voy al médico, sino es una secuencia de personas que tienen que visitar, que tienen que... Pues también la familia, que tiene que ser el... Sí, se hace terapia familiar porque usualmente la raíz del problema es la familia. Usualmente los nutriólogos son quienes más identifican a este tipo de pacientes porque el paciente va buscando ayuda a nivel nutricional. Pero luego el nutriólogo es quien hace la referencia. También además porque como tú sabes muy bien y hemos hablado anteriormente, la semana pasada hablamos un poquito de ese tema, la gente le tiene miedo a ir al psiquiatra. O sea que usualmente el psiquiatra no es la primera elección del médico a donde van a ir. Exactamente, voy a decir, yo no estoy loco, lo mío es un problema de que yo me siento mal, lo mío es un problema de que yo estoy delgada y me siento gorda, lo mío yo no estoy loco. Y realmente no es la forma. Doctora Ariela, en el caso ya de la obesidad, que también viene siendo el factor extremo a la hora de uno no comen, otro comen demasiado. ¿Cómo intervienen ustedes? ¿Cómo le ayudan al paciente? Y que no necesariamente tengan que ir inmediatamente a hacerse una bariátrica, que de hecho tenemos que tratar ese caso más adelante. En la próxima semana, sí. Mira, ya en el caso de la obesidad, el paciente primero yo le digo es un compromiso de dos, o sea, tanto del paciente como del mío. Es importante que los médicos sepamos que es muy bueno referir, como bien dijiste, aquí hay un equipo en cuanto a los trastornos. Pero también el paciente obeso, tenemos lo que es regularmente la diabetes con él y también tenemos lo que son los casos de hipertensión y con él se suman muchas cosas más. Entonces lo que tratamos de nosotros por lo menos hacer es educar. El que va al psiquiatra no es porque esté loco, sino porque el órgano del cerebro, porque es un órgano, es igual que los demás, un órgano vital que necesita que uno le ayude, así como ese corazoncito que para que funcione bien le añaden un medicamento para que esa presión se normalice. Entonces ya con el paciente obeso también hay que educarlo. Sí. Psicológicamente y también psiquiátricamente, porque buscan la parte de la solución fácil, pero después de la cirugía viene otro problema porque no se aceptan. Exactamente, iba a pasar con Paul, la doctora Laura. Precisamente muchas personas ansían el cambio, pero cuando lo realizan se sienten confundidos y totalmente, incluso se vuelven nada porque no se aceptan tal como son. Lo que pasa es que la obesidad es una enfermedad compleja que debe de estar tratada también por el psiquiatra. Incluso la obesidad se relaciona a uno de los trastornos de la conducta alimentaria que es el trastorno por atracón, que es en el cual el paciente come excesivamente y no hay una manera de purgar a diferencia de la bulimia. Entonces hay que tratar esa base emocional del paciente. Usualmente está correlacionado con trastornos de ansiedad. Sí. Y con respecto a lo que tú dices de los pacientes posbariátricos, el paciente que se va a hacer una bariátrica tiene que tener una buena evaluación psiquiátrica, porque si no se trata la raíz del problema, el paciente va a volver a engordar. O sea que debe visitarla antes del proceso y durante también. Y durante el proceso, sí. El paciente que se va a hacer una bariátrica debe de ser evaluado no solamente para saber si está apto para la cirugía, como cualquier otra cirugía electiva, sino para saber si hay un trastorno de la conducta alimentaria de fondo para ese caso de obesidad, porque hay obesidades que son por enfermedades metabólicas, pero muchas obesidades están causadas por enfermedades psiquiátricas en sí. Emocionales, claro que sí. Y hablando del atracón, ese paciente tampoco elige una comida sana. O sea, yo me voy a durar un tiempo sin comer, me di mi jartura, como decimos dominicanamente, del atracón. O sea, comí mucho, pero no elijo precisamente comida sana. No es una jartura de uva que el paciente se da. Bueno, vamos brevemente a definir qué es atracón, porque la gente dirá, ¿y de qué trastorno estará hablando la doctora? Yo no entiendo qué es eso. ¿Cómo lo identificamos precisamente esa parte? El trastorno por atracón es en el que el paciente come normal durante el día o muchas veces hace periodos de abstinencia. Y en un momento come de una manera sin control. Glotona. Sí. Podríamos decir eso, lo que le decía. Tú sí eres glotón. Pero realmente el paciente no tiene la capacidad de poder parar a pesar de que se siente lleno. Es algo como de impulso. Dominicaramente es un glotón. Si usted se considera un glotón, es bueno ya que busque la asesoría de las doctoras. Doctoras, vamos a identificar. Una vez esta persona tiene estos trastornos alimenticios, alimentarios, ¿cómo sería el proceso de alimentación correcta? En el caso de la nutrición. Se lleva un plan, el cual el paciente igual que el que es obeso debe, aunque sea que el proceso de la bariátrica, aunque no estamos hablando de eso, pero en parte. ¿Se debe llevar él mismo una dieta o una mejor alimentación? No, no. Él mismo no. De hecho, todos los pacientes sean desnutridos, sea que esté saludable o sea que esté en obesidad o que tenga un trastorno de la alimentación, debe de ser supervisado por un médico nutriólogo. Y como ella bien dice, también nosotros interconsultamos con los psiquiatras y con cualquiera que es de la otra área que necesite, un endocrinólogo, un diabetólogo, o sea cualquiera que sea de la área. ¿Qué pasa? Que cada paciente y cada persona tiene un tamaño, una medida diferente. Entonces, por ende, no va a dar el requerimiento calórico igual. Por ejemplo, tú puedes necesitar 1,500 y Laura puede necesitar 2,000 y yo quizá puedo necesitar 3,000 porque el tamaño y la contextura física de cada quien es diferente. Y el ejercicio físico también. Aparte del plan nutricional, el ejercicio físico viene, o sea, de la mano. Y no hacemos como quien dice, maravilloso, es una varita mágica, es algo que necesita esfuerzo de todos, o sea, tanto del paciente, claro que sí, pero es en busca de una salud preventiva. Bueno, ya producción me está haciendo seña por ahí, pero qué bueno que la vamos a tener más seguido por aquí, conversando acerca del tema para que esa persona, hay muchas personas, y con esto quiero ir concluyendo, que saben que tienen el problema, pero tienen miedo de visitar a los expertos. ¿Por qué se da esta situación? Y como qué debería ser el empujoncito que lo lleve, bueno, la familia sobre todo, es que tiene que decir, no, mira, mi amor, necesitamos ir al médico. La negación hace que los pacientes, no solamente en los trastornos de la conducta alimentaria, sino en casi todas las entidades psiquiátricas, no busquen ayuda. Pero en sí es necesario porque ponen en peligro incluso sus vidas. Entonces, hay muchas complicaciones orgánicas, o sea, cardiovasculares, gástricas, por padecer trastornos de la conducta alimentaria, y también los trastornos de la conducta alimentaria tienen uno de los porcentajes más altos de suicidio. O sea, que hay que buscar ayuda, la familia tiene que buscar la manera de que los pacientes busquen ayuda. Así, doctora, la próxima semana ya le indicaron el tema de la bariátrica. Y a usted vamos a ver con qué seguimos tratando acerca de la psiquiatría precisamente. Que no tenga que ver con las personas que poseen alguna, pues, como diríamos, pérdida de la mentalidad, no necesariamente. Vamos a dar las redes de ambas, y quiero que también me diga dónde están ubicadas para si una de los televidentes quiere dirigirse hacia ustedes. Bueno, yo estoy en la Plaza Cerro Alto, en el tercer nivel, en las instalaciones de Quality Gym, y mis redes sociales son DRA.arielagrullón.m y arroba NutritinRD. Doctora. Y yo estoy en la clínica Bonilla, en el segundo piso, y mis redes sociales son arroba DRA Laurita O. Laurita O. Gracias, doctoras, por acompañarnos, sobre todo llevar buenos consejos a esos televidentes que cada mañana sintonizan casi a las doce. Gracias. A ustedes. Nosotros vamos a una brevísima pausa comercial cuando retornemos mucho más de La Cocina de Casi a las Doce. La Cocina de Casi a las Doce